¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Dice Gabrielito Mira compañero, yo antes no me cortaba el pelo tan seguido y ahorita me miro con unas greñotas No, pues si, ya te acostumbraste Dice el de furia de arranque, dice el compa el perro de cadena gruesa que lo único que sé hacer yo es Pues si, seguro wey Para que no te roben No, apenas vamos a ir para allá Lo acabo de hacer No hables como hablas en las cantinas porque estamos en vivo ¿Tú crees? Ya me he puesto seguro de cebollas ¿Seguro? Si, pues para que no nos abra la puerta Como ahorita no sabía que estabas aquí corriente, que tal si eras eras otro ¿Cómo ves? Mira la va, la va, Carlos ¿Es el tío o el tío? ¿En el mío? ¿En el mío? No subí una de otra ¿A poco yo? Me llegaron las gorras ¿Qué? ¿No me vas a regalar una a mi corriente? A todos, mira Yo le mandé yo Puse el número Puse el número wey Para saber a quién le tocó ¿Tú sabes que se llegan? ¿Qué gorra? Unas loqueras y unas serias locas Yo me quedé con la una Porque A unas me le pusieron letras grises Otras me le pusieron letras rojas Yo me quedé con la una de dos El que la que voy a tiene la tres La cuatro Así como tengo tres docenas Son treinta y seis Ahí se voy Y así las voy marcando Yo apenas le mandé mensaje Yo le voy a mandar ser más A ver tu firma corriente Mariano Barrios Saludos Ahí den la firma del compa Marcos La número uno Esa es la número uno La número one Marcos el vale Esa es la número one La número one Claro que te traigo la tuya Se me hace que a ti te va a tocar Sebollas como la número ocho La número nueve O sea que Ahí sebollas Luego la voy a subastar Ya cuando Subate, subate, subate Se vende, se vende, se vende Como el millón suqui Tengo la número ocho ¿Dónde creen que andamos? Si nos topamos aquí Ese corriente ahorita El corriente de Marcos ¿Tú sabes dónde se voy? Ah, trae los huevos Ven a hacerle sangre del pecho y lechuga Ya les regalamos Les regalamos diez ayer nomás Llega los maldiles Eh, aquí tenemos una gorra Llega Santa Claus No pues ¿Por qué la apachurras? Oh, por lo que dice Ay, se bollas Acaba de apachurrar La de los jalapeños Esa es la lotería Mira El músico Se va y se corre con el músico El músico Esta chingona Es una de Frida, Calo Una de mi tía Está tóxica Está chido, güey Ese como me lo pones Pero mira, tiene hasta borde Mira, yo cuando lo firmo Volte a Freddy Le firmo las patas A la tóxica Mira, le pongo aquí yo Marcos del Valle Las piernas Tú puedes ponerle Freddy Baterista El curas Y el cebollas Y también viene la del venado Ah Sí, ahí está el venado Ay, cebollas El cebollas El cebollas Que diga, que diga el venado Los cuernos Catrina, te lo voy a mandar a ti corriente No, pero ella te lo puso a ti Mira Y luego le puedes poner aquí el mecánico abajo ¿Era? El mecánico El mecánico Andan tirando aceite Dice la ahorita La ahorita Rodríguez Venimos a lavar el carro Y lo estábamos aspirando Y el cebollas El carrillo este Y el que lleva Que llega el corriente De Marcos Y no nos pusimos de acuerdo Aquí nos cayó ¿Verdad? Cebollas Sí, aquí llegó Aquí nos cayó Seguramente andaba en los winnies de al lado Le encantan los hot dogs Oigan, nos pasaba algo muy raro El cebollas Este Le pusimos nuestra música Un pedacito acá Corrido de los nuevos Que vamos a sacar próximamente Que vamos a hacer unos videos musicales Le pusimos música Allí al flyer De Que vamos a tocar el sábado En Road City Allí alternando Con Ramón Ayala Y lo subimos Y como que no le ha aparecido A la gente No 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 aparece su live Tiene bien poquitos Lies ¿Quién A quién de ustedes ya lo vio el flyer? Lo subí allá a mi página ¿A quién y a quién le apareció? O el mío Yo también ya lo subí También cebollas lo subió Yo lo subí a mi A mi otra página La de Freddy Torres Sin Prejuicio A ver Comenten A los que sí les apareció Porfa Para saber Porque está bien raro eso Le dije al cebollas Que está bien raro eso No, no No aparece De hecho Deja ver A ver Vamos a meternos A lavar Ahorita regresamos Con el marco ¿Sale? Oh Acabo de subir la foto Ya van 60 A ver Espérame Sí No, pues el mío Sí ya lleva Los mandeles listos Y en la casa tengo otros Para los que han ganado mandeles El mío lleva 2000 vistas O sea que todo Más o menos Mételo a lavar La interacción está buena La interacción está buena en la página Ahorita no hace ni 5 minutos Sí pues Pero está raro Que yo subí la foto Donde vivía con la Catrina En la casa de la Catrina Apoyen Métanse allá La publicación que hicimos Del 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 evento del sábado Del Maya Road City Ahí para que apoyen Ahí compartiendo la publicación Y Dándole likes Ahí Comentando Porque está bien raro Eso no 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 tiene los likes Yo sí lo miré Dice Margarita Cruz ¿Sí lo miró ella? ¿Se le hizo el like? Like 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 Así mero Con K Con K de kilo Ya lo vi Dice Estela Velázquez Sí ¿Sí entraste bien? Sí Ya ni looking Mira Aquí está mi novia La que La que me estoy Enamorando De la Carguachera A ver Mete eso Ahí compañero No se vayan en social Y ya lo regalamos Es cierto Ya lo regalamos Ya ves que ahorita Pasamos agua Está mojado el suelo Hola ¿Cómo estás chula? Muchas gracias Ahí está No te escuchó A ver Baja el virus Dile Sí Ahorita le voy a decir Oh Ya dice que le dé Que le dé Poquito para acá Ok Muy bien Mira que bonitos ojos Tiene la morenita El cebolla anda Queriendo conquistar A la morena Que está aquí Sí Está bien bonita En el Carguach Para que se vea Más clarito Era porque Sí Y se pone maquillaje Es que Maquillaje a granel Usaba a diario Está marcando ya La llenando otra vez No me ha parecido Dice Marta A hacer cervantes Pero ya te metiste A la página A buscarlo No le ha parecido Métanse en la página Mía porfa Para que me apoyen Ahí con su like Su comentario Y que lo compartan Ana Sánchez Yo lo miré Dice Ocupamos de su apoyo Ahora sí Es el evento El sábado ya Alternado con Ramón Ayala Hay para la gente Que va a ir Ahí vamos a tener Una persona Que va a estar Poniendo tatuajes Temporales Temporales Que quieren apoyar A Freddy Torres Ahí van a llevar El tatuaje De Freddy Torres Y va a haber Límite de tatuajes Así que Pónganse listos Y adquieran Los encuentros Ubiquen a la persona Porque solamente Va a haber 20 tatuajes Hay cebollas No se ven los corazones Lalita Rodríguez No se ven los corazones Hola saludos Desde Albuquerque Dios los bendiga Dice Rosa Enrique Muchas gracias Saluditos Los esperamos El viernes En Vallejo En el Coco Coco No de Vallejo Mira esta Mira así Allá nos vemos Marta Bejarano Marta Bejarano ¿A dónde? Pues yo me imagino Que en el Coco Porque estamos hablando De Coco No pero también Del flyer Del flyer Es del sábado ¿Quieres ir a saludar A tu novio Marcos? Diga Esto es tu Es tu novio Es mi novio Es tu machete Si tengo que ir A decirle Que pues que Si vamos a ir A las alitas ¿Qué tal te convence? A las alitas A las alitas A las alitas Sí No es que ese vato Esa muchachita chula Va al revés Va en sentido contrario La gente está bien mensa Cuando se meten En sentido contrario Jajajaja Johnny Lutkin Me acabo de meter Yo en sentido contrario Tiene música Tiene música Mejor dile Que ahorita le hablamos Ahí la vemos Adiós Porque la música Me espanta Con la música Trae música Trae música Trae música La música Saludos de Sinaloa Freddy Cebollitas Joaquín Ya le bajó Pardave Saluditos viejonas A Sinaloa A todos los plebes De Sinaloa Saluditos No quiero bajar aquí No pues cuando un carro Se acaba de lavar No le tienes que bajar el vidrio Porque se mancha Ahí está Marco No nomás te queríamos decir Que eres lo máximo Te felicitamos Por las grandes decisiones Que has tomado No todos tienen el valor Para hacer La decisión Que usted tomó El comprar una hamburguesa En vez de un taco Al pastor Esa es una súper Gran decisión Es una gran oferta Es una gran decisión Compañero Ay se ve Es que dijeron Ya está hablando Del tema otra vez Y tú ¿Cuál es Salita? Si vamos a ir al Culichi ¿Cómo sigue? Vamos a ir al Culichi José Cabrera González Dice saludos Saludos ¿Cómo andas viejón? ¿Qué haciendo? Saludos a René Ramírez Salías el Potro Dice Adrián Durán Saluditos a Daniel A René Ramírez Salías el Potro Y Samare Dice a mí Sí Saludos Freddy Se voy a Sí Samare Saluditos Qué bueno que le apareció Es que como que a muchos No les apareció ese flyer Subimos un flyer Con música del sábado Y no apareció casi Con bien poquitos likes ¿Y no? Es que es promoción Es que le pusimos la música En el flyer Necesitamos subir un flyer De música Ya estoy bien greñudo Marcos Al rato lo subimos otra vez De Juanito De Juanito Dice que no Ni me la mandó Vamos a llegarle nosotros Allá Los de allá De ¿De qué? ¿Dónde trabajaba Él ya no trabajaba ¿Dónde mismo era? No, yo trabajaba De otro lado Sí, yo tengo cita mañana Cuando él A las 11 Pues necesito llegarle allá Porque no me la mandó Sí O donde Hemos ido Ya no está ahí él No, está A una cuadra Antes Marcos Pero ahí no mismo Eres lo máximo Compañero ¿Dónde? ¿No te la mandó? Va a estar ocupada Va a estar cortando Para él No ¿O no? Yo la marque ahora De hecho Le marque la mañana Si no me la manda La doy para allá Anda nosotros Escúchame No tiene tanto Le estoy esperando Mira José Ya empezó El programa De los Latin Grammys ¿Qué va a salir Tu carnal Con la miurca? ¿A poco va a salir? Sí, tu miurca Marcos de la mano No, ahorita no creo Que lo saquen Ese lo regraban Y lo sacan otro día No, está en vivo No, eso es en vivo ¿Hora? Sí ¿Qué es hora? Que tu carnal Lo saquen otro día En su Face Eso es otra cosa ¿Ando tirando aceite? Ahorita no lo va a sacar Él Él lo graba Y hasta mañana Lo saca Pero En los Latin Grammys Sí Va a salir a las 6 de la tarde Yo creo Va a estar bueno Vale, va a estar bueno Va a estar bueno Vamos allá A la dirección Gelipe Simón Este compa No se reportó Le estaba diciendo A la gente Marcos Que eres una persona De mente fuerte Sí Has tomado una decisión Que no cualquiera toma Hay que tener valor Para tomar esa decisión Soy el rábano Eres el rábano Y tú eres la cebolla Sí Y tú eres el bell pepper Hay cebollas Te hacemos un chile de molcajete Me recargo en la pared Ah, no todo es el tomate No todos los personajes Se atreven a tomar Una decisión tan fuerte Como la que tomaste El comprar una hamburguesa En vez de Irte a comprar un burrito Eso habla muy bien de ti Sí La verdad La hamburguesa La pide con mucho que eso Me gusta mucho que ese amarillo A mí y cebollas Ahí cebollas Con poquitas cebollas Como dicen por ahí Light onions please A veces yo no fuimos ¿Y si quieres cebolla? Sí Light onion por favor O light onion Salir un ver o boni Salir un ver Y por favor A mi hamburguesa No le pongas tomate Póngala a la de Freddy A él le gusta mucho el tomate Ah bueno Ya se la pasé al de Freddy El tomate así Ok Muy bien Pero ni así me la terminó Vale Es que a Freddy le tienes que invitar Una pinche Una morisqueta Vale Oye como que hace falta La morisqueta Un huevo ranchero Desde que se voy a estar Aquí no más Y eso es lo que menos Me ha gustado del Freddy La morisqueta La neta Con todo el respeto Si eres una patzinguense Si no te gusta una morisqueta Te la van a recordar ¿Por qué dices eso? Es lo mejor de patzingar Yo compa cebolla La morisqueta Es lo máximo Mi amigo Es que depende Cómo te la cocinó A ver Explícame Cómo fue que te la hizo No pues es que no estoy diciendo Que no me gustó Sino que me gustan otras cosas No es que cocinas Es que no te había gustado Cebollas Mira Ya probé la morisqueta Ya probé la morisqueta De queso Y probé la morisqueta Que lleva carne ¿De cuánto te gusta más? Pues me gusta más La de carne Ay cebollas Te gusta más la carne Me gusta más Es carnívoro Le gusta mucho la carne Me gusta más la de carne Y te hace más daño Dice que chifle A ver Se le sale el aire Se le sale el aire Y puede la boca De la ventana Hablando de chiflidos Compa Freddy ¿Tú crees que es una falta de respeto Cuando le chiflas una morra? Sí No Es que unos me han dicho que sí Pues si ya la conocen No Pues no Pues si se hablan bien Pues no O si O si por decir Si es una persona Que está modelando O que está exhibiéndose Yo creo que no es falta de respeto Depende de la situación Sí Yo creo que depende de la situación Pero pues Si ya va caminando por la banqueta Y no la conoces Pues no Pues es falta de respeto Pero tú A mí si me puedes chiflar compañero Ahí cebollas Aquí está cebollas En la pared Cebollitas Cebollitas Marcos va así con nosotros Mañana A donde mañana Allá en el Coco Pues ando Ando haciendo muchas cosas Ando haciendo unas cosas Este no sé si Alcance Pero pues ustedes ya ves Que ustedes se van a quedar allá Sí para el sábado Para que Solamente que le diga al chino Que lo vean en su carro No ves que el chino también quiere ir Otra vez llevan tú Pero si tú vas Te tienes que llevar a la benz Por el sonido No pero eso es mañana Viernes lo ocupas El sábado Para que ya no te regrese No 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 Como ya le estás cerquita de aquí De una hora y media Yo duermo a gusto Aquí en mi camita Vale A mí se me hace que tiene Un plan Ahí Se me hace que Que te van a decir Que tienes aceite Hijo de la panza Sí Sí ando teniéndose El sábado Voy con estas corrientes Allá en la privada Mira dice Luis Antonio El Villegón Cuando vengan a Chicago Yo les pago los tacos Ah Marcos Sí Los tacos si me gustan A mí Me encantan los taquitos No de hecho Yo tengo al compa Al gallo negro Que le mando salud De Chicago Dice que cuando vengan Para allá nos vais Para la pizza Ah una pizza La pizza de Chicago Es otra Es otro nivel La pizza de Chicago Pues es la pizza de Chicago Es que el mismo número Lo dice La pizza de Chicago La pizza de Chicago La pizza de Chicago Sí La pizza de Los Ángeles La pizza de Los Ángeles La pizza de Los Ángeles Está muy difícil Para mí comprender La pizza de Osnar La pizza de Osnar Allá por donde vive la Catrina ¿Por qué será tan difícil Que yo comprenda Esa solución? No comprendo No comprendo La pizza de Chicago Es que es diferente Allá la hacen diferente Es una pizza Que la hace la gente de Chicago Jesús Rodríguez ¿Te hablas cebollas? A mi prima le dicen La rosca de Reyes Porque todos Se la quieren comer Pero nadie quiere al niño Pues mira Yo me la como Y agarro paquete completo Tú chuche Tú sabes Jesús Rodríguez Ni modo que no sepas Que yo levanto Toda una grúa Es más hasta contigo De pilón viejo Hasta lo llamas Sí también Nomás no le digas A tu prima Eso acá entre nos Que no sepa Que te gusta Que no sepa Que le tiramos Al doble sentido Marco la gorra Número 7 Es que no sé Se pasa pues Que les puse Números Y por ahí La señora dijo Que ella quiere el 28 Porque es su fecha De nacimiento No sé qué Ya se la va a apartar Y el viejón Dios mío quiere el 7 Pues se me dice Que el 7 La debe de ahí Vale Ya las tengo Apuntadas todas ahí Ay Eres muy especial Marcos Tú eres el 8 Yo soy el número 8 Y la número 20 ¿Cuál es? Se me hace que le voy a ir A pagar unos masajes A los chinitos Que se ponen ahí En la mall Porque se siente bien perrón ¿Otra vez? ¿Es que si te subo bien perrón? Sí ¿Te acuerdas? Que yo también me subí una vez ahí Es que el otro día Fui con las chinitas Y nomás hubo pum 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 Y no hubo masaje Hola guapa Me quedé La Carla Vargas Dice hi feos Hola guapa Hola Ahí está Dice hi feos Hola guapa Saludos Nos vemos mañana En Vallejo Y el sábado En Redwood City California Si me van a disparar Al mocajete Pues entonces Vamos al Coconut Grove Vámonos Salud para el viejón Ahí del Coconut Grove A toda madre Se viajó en la lenta Luego luego Pum 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 Deposito Y luego también hizo El Flyer de volada El Flyer Es el caliente Bueno ¿Sabes qué? ¿Llámale para su casa? No vamos a ir allá Mariamarrios No vamos a ir al titular Antes Pues no conteste Nos estamos a jueves Van a estar desocupados Dos tres ahí Mira ¿Me entiendes? Fácil Mira Deja de ver Cabe se lo tengo aquí Saludos de Chicago Linoy Dice José Camargo Saluditos viejón Hasta Chicago Hay mucha gente Chicago aquí Compa Marcos Y si ganamos un vuelo Vamos a Chicago ¿Vale? ¿Estaría bien no? Si Vamos a ir a la pizca Mi compañero del gallo negro Yo que tengo residencia legal De los Estados Unidos Necesito un pasaporte Para subir A abordar un avión Nomás ocupas una Y la dejé en el hotel Corriente Pues entonces ya te la pelizcates Nos vamos yo Freddy Eh pero Se voy hasta aquí Cerquita Si verdad El se voy Es pura decida Es pura decida Había sido el día Me voy a sacar una No yo hace rato Me desperté Que a puro mandado No fuimos No hubo chance De grabar ni un video Ni nada No hay cebollas Fuimos al banco ¿A dónde más fuimos? Tengo que ir al día Envía a sacar una nueva ID Fuimos allá Pum 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 Sí a pagar Pum 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 ¿Y a qué más fuimos? Al banco Y a tu otro Ahí a tu banco Y a tu banco también Cambiar un cheque Que traía yo El cebollas ¿Y a dónde más fuimos? Y ya No no me acuerdo Dónde más fuimos A otro mandado Pues dejando a un lado Que me metí en sentido contrario Por una calle principal No manches Le estoy diciendo Que apoyen ahí En el flyer Que subí En el Reboot City Vamos a tocar el sábado Te digo Marco No funcionó Yo creo Por la música Que le pusimos Sí yo creo Pues ya ves Que el Face Es muy delicado Tienes que saber Lo vamos a subir A puro flyer Sin música Otra vez Es como ahorita Acabo de subir Una foto Donde yo vivía Con la Catrina En la sala De la casa De la Catrina Y ahí lleva Más de 100 likes ¿Verdad? Sí Hace 5 minutos Que la subí 10 minutos Y que te van a recargar En la cadera Dice que estén Alario Vale Ay pues eso Es lo que ando buscando Marcos Arpeño Ah baterista Ya es Marcos El Vale Ah Marcos Bonita la gorra Que tienes de tu nombre Dice Miguel Regel Sí Marcos No les cambié el nombre Porque todavía no se puede O sí Lo que pasa es que ya Ya mandé la solicitud Pero el Face Ya sabes Como es una página De mucho alcance Este Se tarda Se tarda Y de hecho Ayer me metí Otra vez Y le volvía a intentar Y me dice Que me tengo que esperar Pero ya se hace Marcos El Vale Baterista Ahí tenemos El Vale Hace ratito Tuve una controversia Con una fan Ahí que me puso Un comentario Que me dijo Que le caía gordo Que porque decía Vale Vale Que tiene que decir Vale Y le dije Fíjense aquí Es un perfecto Comentario Para agarrarlo De un ejemplo De como Como dejar Que la gente No opine por ti Si uno Uno puede hacer Como uno quiere Que no te cambien No Yo ¿Cómo me van a cambiar A mí Si yo A ver Es como Como Marcos No digas Vale Y vale Y vale ¿Verdad que no? Yo así soy Así soy Estás acostumbrado Es como Soy así ¿Sabes qué? Ya no quiero que digas Ahí cebollas Ya no quiero que digas Ahí cebollas Cada que digas Ahí cebollas Le vamos a un costorrón Me dijeron Me dijeron Me dijeron Eres un idiota Eres un idiota Porque dices Vale Yo también te voy a decir A ti Eres un idiota Porque dices Me recargo la pared No El solo se dice Yo soy un idiota Dime algo Que no saben El otro día Yo estaba en vivo Ahí en el hotel Este Sí Es que iba a ir a pum 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 Pero no Pero este Que me dice un vato Que le caeba gordo Y que quería ponerse Los guantes conmigo Y pues no manches Hijo de la panza Pues le dije Pues de una vena Sale sangre del pecho Lechuga Hay que hacer esto deportivo Y sirve que me sirve Para un video Sí Y le dije Lo que le dije Mira Lo hacemos Lo hacemos en un lugar Que nos cuiden A mí Y a ti Que no nos lastimemos Uno ni el otro En cuanto se note Que uno ya perdió Pues que se acabó Y luego lo haces Por pay per view Ahí se voy Se puede hacer Un evento de paga En facebook Neta Ahí se puede Ahí en las opciones Se puede hacer Un evento de paga Hijo de la panza Y Salvador López Y Salvador López Nunca me mandó El mensaje Le hice reply A su comentario Nunca contestó ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No sé Lo que pasa Que a lo mejor No encontró los guantes A su medida No pues tal vez Pero mi gente No vayan a decir Que porque yo andaba Echándome una fría No supe lo que dije O me iba a arrepentir De lo que dije Yo lo dije Estuve consciente Y el reto Estuvo en pie Y ese camarada No me ha contestado No me ha mandado Un mensaje Así que pues ¿Qué puedo hacer? De hecho Hasta los compas Que andan ahí En el barrio De barrio Me mandaron mensajes Me empezaron a decir Que mis respetos Para el cebolla Ya la gente de barrio Ya me está ubicando Está diciendo Que el cebolla Trae prejuicio Anda sin prejuicio Más bien Muchas gracias Por el masaje Porque queremos ir al culichi Ya sea el de allá De acá Ya estamos Que bonita troca Trae Marcos Aquí está La dirección ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A parar Dale, dale Salte Vamos a un mandado Todavía Al peluquero Oh al peluquero Sí, se me olvidó Pues aquí el compa No contesta Sí, no Ya siento que me La neta Que me siento bien Eva Guzman Dice hola chicos Bellos Hola amiga ¿Cómo está? Isabel Alcaraz Tapia Buenas tardes Muchachos Muchachones Dice buenas tardes Amiga ¿Cómo estás? Saluditos Te iba a decir Deja abajo los lentes Pero los dejé en la camioneta La otra No, pero los que encontraste Están todos rayados Mira Ponte los que tienen Al cabo Al cabo Ya saben que aquí hay Ya saben que ni looking Compartido corriente Me encanta verlos juntos Freddy Saludos y bendiciones Amigos Viviana Cabrera Gracias amiga Por compartir Gracias A todos los que le están Picando los corazoncitos Mira Hacia acá Mira Aquí me gusta Porque aquí quema llanta El carro Aquí quema llanta Porque va saliendo Se realiza más bien Isamare Dice sin prejuicio Gracias Nicolás Morales Dice Judas ¿Qué hubo les? Oye Judas Patas peludas Si tienes una hermana Me la saludas Está fallando la señal ¿Qué hizo fallar la señal? Hola guapos ¿Cómo están? Dice Guadalupe Muñoz Bien Gracias a Dios ¿Y usted? ¿Cómo está amiga? La güerita Flores Está viendo el video Saludos Beatriz Mendoza Dice hola Hola Beatriz Hola muchachos Saludos desde Santa Ana California María Guerrero Saludos hasta Santa Ana California ¿Has tenido novias Güeras tú Freddy? ¿Gueras? Si Ah Más o menos Güera 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 Yo me estoy acordando A ver ¿Por qué? Yo castañas nomás Castañas Güeras no Hola hola Dice Mela Sandoval Hola Mela Sandoval ¿Dónde nos saluda? Dice Pablo Ambrosio Dice Es verdad que se cree Bien maleante Querían pelear Que querías pelear Cebollas No Me retó Me insultó el camarada Y estaba diciendo Dije pues Si quiere pues Que a fuerzas Quería que le diera la dirección Para pegarse unos trompos conmigo Pues le dije bueno Pues si lo quieres hacer Hay que hacerlo deportivo Porque obviamente Yo estoy en vivo En Facebook No voy a hacer una amenaza O aparecer que estoy generando violencia Le dije pues Nos pegamos unos trompos En un ring de boxeo Yo consigo el gimnasio Que nos cuiden Profesionales Tanto a ti como a mi De no lastimarnos Nos ponemos máscara Nos ponemos guantes Y en cuanto descargues el coraje Que traes contra mi Pues que se acabe el show En el siguiente semáforo Y el camarada No mandó mensaje No pues se rajó Se rajó Salvador López Te doy un día más viejo A ver Lalita Rodríguez Como tiene su otro face Lalita Rodríguez Lalita Rodríguez Vas a querer Este es el de cebollas Ese no te lo vamos a poder dar ¿Que no cebollas? No ese va a ser mi Ese va a ser para ti Va a ser mi mandila Hasta que me lo pida una cebollita Hasta que se lo pida una cebolla ¿Quieres este? La brita Avilés Para mandártelo a este Es que ya se ganó uno Y bien sexy Que está La ahorita Bien delgadita Con esa ira Para que se ponga Ajá Que nomás se le miran Las puras pasitas Ahí está abajo El Marcos Ahí está el Marcos Mejor Nos ando habiendo Marcos Saludos Corriente Mira El Catrin El Catrin Vamos a ver Cuáles más trae Mira Esta por otra muchachona Mi nombre es el Judas Torres Alfred Torres Mira Ese de quien es Mira Ese de quien es Cebollas El Cebollas Torres El Borracho El Borracho El Borracho El Borracho En 3.5 millas Da una vuelta amplia Sí pero aquel nos gana Aquel compa no Oh si Yo soy el Borracho Y aquí eres el Borrachín No pero pues es que Hay que saber Cuando es borracharse Sí Y Mira Quien está Aquel ya anda borracho Ahorita Mira Todos los días Toma Sí El músico A ver Es otra igual Que la otra Que el otro Digo Simón Son repetidos Es que El Marcos Le compró casi todo El inventario A la señora Ese también Está chido Mira Cebollas Simón Ese ya lo tienes Tú acá Ese ya lo tengo Sí Y a ver Vamos a ver Este Y en la casa Pues tengo El Cetsy El que usaba yo El que uso yo Otro igual Simón Mira Vamos por el aeropuerto ¿Qué te parece Si vamos a ver Si está un avión disponible El Cebolla Ya que subes a la avioneta A ver Aquí está el aeropuerto No te me vayas A ir tan lejos En la avioneta Cebolla ¿Dónde está? Acá Oh si es cierto Es donde pasamos El otro día Yo quiero uno Dice Julia Julia Todos los que Ayer es el en vivo En la noche Los que no Los que no lo vieron A ver ¿Qué tal si ustedes Fue a uno De los ganadores Y manden mi mensaje A mi cuenta personal De Alfredo Torre López Porque nada más Se reportó Otra persona Y la ahorita Dos personas Se reportaron De las que ganaron Y fueron diez O sea que faltan ocho Si uno de los que están aquí No vieron el en vivo Que hice ayer En la noche Métanse a verlo Métanse a verlo A ver si uno de ustedes Fue ganador Y me mandan mensaje A mi cuenta personal De Alfredo Torre López Y ahí les contesto Ahí para que me manden Su domicilio Su código postal Sale Lupe Bucio Diciaste la otra vez Ahorita nos vamos Ocupadillos Y pues mañana Nos vamos a chambiar El sábado La podemos Podemos hacer otra El lunes El lunes o el martes Ya que nos vamos Ocupadillos Como ven El lunes o el martes Nos levantamos otra Acá mañana En la casa Tengo otros Alejandro Jacobo Dice salud Viejo Que boli viejón De donde se reporta Salud Chico Yo quiero uno Dice Eusebia Cruz Ahí vamos a estar Este Cada semana Vamos a estar Este Haciendo El sorteo Pero cuando cocinen Pues se toman una foto Y me la Me la mandan O la ponen ahí En un comentario Para ver los pez Que se andan pues Cocinando Que tal si se los mandamos Si no cocinan Ah cebollas Así ver Como estas Dice Verónica Abelar Muy bien Gracias a Dios Y usted como esta Pedro Aboites Dice Mándame un mandil Freddy A poco si cocina Viejón Dice Mario Mario De León Dice uno Para mi Catrina Cebollas No se los estamos Regalando No los estamos Vendiendo A mi también Ya me mandaron Mensajes Que cuanto Por los mandiles Pero no Pues no se trata De eso Es algo promocional Si Nada mas Se los estamos dando A los que siempre Comparten nuestros videos Algo como obsequio Para que tengan Un detallito De uno Este Verdad Dice Verónica Avilar Yo no cocino Y que mala onda Que una mujer No cocine Oye Pero si le mandas Como el que le querías Dar a Malaurita Avilés Se mira bien sexy Para que Pero dice que no cocina No compañero Pues usa tu imaginación Para cuando se vaya A recargar en la pared Si pues Que vaya saliendo Del baño Y todo bien machín Y con el puro mandil A ver cebollas En que piensas Tu cebollas La foto Sin No la entendí Cristina Larios Dice la foto Sin nada El puro mandil La foto sin nada El puro mandil No pues no hay Así No hay blanco No hay Carla Gómez Dice saludos Muchachos Hola Carla Gómez Saluditos Yo no cocino Pero a Verónica Avelar Pero a que Muchos éxitos Amigos Constancio Arias Saluditos Estela Juárez Saluditos Cebollas Cuando manejes No No tomes Quince mucho Giselda Sánchez No El cebolla No toma Cuando maneja No lo dejo yo Ahorita no está tomando Ni agua trae No traemos ni agua De hecho Acabo de tirar una soda Que me acabo de terminar Dice Laurita La Rita Rodríguez Dice si quiero el Frida Ese es el que le enseñé Ese que quiere Se lo voy a apartar O el de Frida Mándame Hasta luego Carolina Freddy Dice Carmen Rivera Carmen Rivera Tu no eres de Tijuana Como que hasta no Carolina Saludos y bendiciones Para todos Desde Hidalgo Dice Gaby Martínez Saluditos Bendiciones hasta Hidalgo Ese Sergio La Como La Verde Quiere saber Puro chisme Y luego dicen Que no les gusta el chisme Dice ¿Por qué te corrieron Los salpeños? Ya les contó Marcos Que fue por lo mismo Por lo mismo Porque a este corriente No le gustan Las hamburguesas Que no Que no le gusta Que a mi me llevas A comprar tacos Si no me salgo Del grupo Pues órale Pues no quiere hamburguesas Sálgase del grupo Ahí está viejón Ya supo Fue por lo mismo Ratón García Dice hola Aquí hubo el viejón Hasta que se reporta Ay cebollas Jaja Saludos y bendiciones Dice Le doy risa Porque dijiste Que se pusieron a mantir Cuando fuera a tirar cebollas A tirar aceite A la que no cocina Ajá Yo quiero uno Chicos Dice Luneida Rivera El lunes Vamos a empezar A hacer otra vez Otro Vamos a hacer Otro sorteo El lunes Nos aventamos a otro A todos ustedes Que apoyan ahí Compartiendo los videos Son los que vamos a A meter allí A los sorteos Y a ver Le ponemos un tape Así Con el nombre De cada ganador O de una vez Los autografiamos Así De una vez Si quieren Se los quieren Ahí Se los autografiamos También Ay cebollas Le voy a poner Freddy el Judas Ahí Con cariño De Freddy el Judas Simón ¿Verdad? María Sánchez Saludos Saludos Amiga Hasta Missouri Jacqueline Rodríguez Dice Saludos Freddy Cebollas Hola Jacqueline Andabas perdida Andabas perdida No había aparecido Ni un No había aparecido Ni un comentario De ella Ya por derecha Por esta La Jacqueline Tiene unas Semanas Diciéndome Que me voy a Mira que no usan Ni cocinan Dice Marta C. Cervantes Que acá en Estados Unidos Ni cocinan Pues Yo siempre cocino Es rara la vez Que no cocino Hasta hace rato Cociné Para almorzar Diles que almorzamos Cebollas Ahora si Hasta Freddy Me cocinó A mi el corriente Porque yo estaba Contestando llamadas Del grupo Cocinamos huevos rancheros Con frijoles Estrelladitos Con frijoles Y que chilito me dice Con un molcajete Un chilito de molcajete Y aguacate Y aguacate Y tortillas doraditas En cuanto a mi gusto Como comimos de agosto A gusto Ya me dio hambre Otra vez No Yo Yo no voy a dejar De cocinar Yo como más a gusto En la casa Con frijolitos Un chilito de molcajete Quecito Un huevito Un pedacito de carnita Un nopalitos Como los que me monté Hace días Por muy sencillo Que nos vayamos Siempre es algo Como lo de hoy Que es algo Perroncísimo Yo no porque estoy Acá en Estados Unidos Voy a ir nomás Andar comiendo hamburguesas Y pura comida De la que venden en la calle Y no Uno come más a gusto La neta En la casa Yo sí Yo como más a gusto En casa Yo solamente como En la calle Cuando andamos por allá Trabajando Pues que pues No le queda de otra uno Más que comprar allá Tacos O lo que venden por allá Y siempre buscamos Un lugar casero Por lo regular Si se puede Por lo regular Yo te digo Vamos ahí Que ahí venden de todo Vamos pues Si venden de todo Pues yo compro comida casera Y tú ya pides algo Que te guste A ti Una pizza Hamburguesa O algo Ay no Porque yo también Le entro algo casero Dile al cebollas Que no es lo mismo Huele a traste Y que traste huele Hay cebollas Dice Alejandro Vargas Esa ya me la sabía Mejón Esa ya no la sabíamos Cuéntale Y tampoco El chango de tapachula Te la sabes A esa si no No es lo mismo El chango de tapachula Que chula Tápate el chango Ahí cebolla Esa no se la sabía ¿Quién se la sabía esa? Tampoco era Me sé varias Yo nomás Que aquí no digo Tú porque pues a veces Hay niños que nos dan miedo No se la voy a decir completa Pero más o menos Se van a imaginar No me tires tu maíz Que no soy tu guajolote Mejor echarme una ronda Acá por donde le doy O que hay cebollas No me sé muchísimo Yo Si tuviera un canal así De puras vaciladas No Ahí los hice a reír Y eso que no soy comediante Sí chilango guango Sin furia de arranque Y eso que no soy comediante Sí Sí Cara El perro de cadena gruesa Que dice el perro de cadena gruesa De furia de arranque Que Que nomás se hacele Pues de menos a donde voy Hacele Si meten gente Porque todas las veces Que trabajé con furia de arranque No entraron ni 10 personas ¿A poco si eres así? Pues en la comedia también No Dicen que nomás se hacele así Si con Freddy Torres No entró gente Con furia de arranque Ahora que no anda Freddy Menos Ahora Querían que les dijera Carrilla viejones Pues órale Síganle Sigan tirando aceite Sigan diciendo Que yo le tiré A los de la construcción Y hacerme quedar mal Con el pueblo Sigan diciendo De humildad Cuando los humildes Que les hace falta Son ustedes ¿Por qué? No sé Sigan diciendo Porque yo no miro A alguien humilde Que saca una paca De billetes así Enfrente de Lili Setina Para quedar bien Con Lili Setina Pero cuando andan Con el grupo de todos Si dicen que cada quien Pague su comida Los de furia de arranque Claro A mí siempre me pagaron La comida Siempre me pagaron La comida Porque eso les correspondía Pero Me están quemando De no ser humilde Me están quemando De que le tirara A los paisanos Órale Furia de arranque Tienen que tirar aceite Sigan tirando aceite Corrientes Yo no dije Yo no dije Para que no me hace chisme Es mi página Pero yo no dije Fue el cebollas Fue el cebollas Fue el cebollas Pues sí No manches Una cosa que estemos De acuerdo en tirarnos Carrilla Pero que digan ellos Que me estoy orinando Fuera de la vacinilla Que les estoy tirando A los de la construcción Cuando ni siquiera Nunca les tiré A los de la construcción Cuando dije Que Roger Así como me dijo Gatito Pues dije Pues tú también Eres gatito Porque tienes un patrón Y mi patrón Es Freddy Torres Y dices que soy El gato de Freddy Torres Pues tú eres el gato De tu patrón Y Freddy dijo Y trabaja en la construcción Yo no lo dije Y fue cuando dije Ah no Entonces no eres gatito Eres un perrón Porque los de la construcción Son perrones Son chingones Entonces Los de Fui Arran Que andan diciendo Que yo le estoy tirando A los de la construcción Y que me estoy orinando Fuera de la vacinilla No manches Está bien ¿Entonces podemos hacer ahí? Sí Este Está bien que Que estemos de acuerdo En Déjame pongo Gama Hijo de rapaz Está bien que estemos De acuerdo En tirarnos carrilla Pero pues no Hacernos quedar mal Viejo Me estás haciendo Quedar mal Con el perro A ver pues si te desingato Hale así ¿Sí entiendes? O sea Pues órale Se burló De que nomás En mi comedia Le hago Pues en mi comedia De menos si entran Más de 20 personas A verme Porque yo las veces Que trabajé con ustedes No fueron ni 20 personas De hecho en una presentación Ni siquiera tocamos Porque no hubo gente Ok Y discúlpeme Fui Arran Que discúlpeme Pero usted dijo Que yo le hablé a usted Para aclarar Para decir que ya Nos dejáramos de tirar Y usted dijo que no Que así le siguiéramos Porque obviamente Lo que quieren es promoción Pues órale Ahí está mi respuesta Y con eso usted va a decir Que me estoy orinando Fuera de la vacinilla Y eso no es cierto Que dice Ángel Marduk Fue a vernos allá Tiene la foto En mi carnal De perfil ¿Dónde dice Ángel? Ahí 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 Me mandó Me ando enamorando Del Cebollas Ay Cebollas Ese compa Que fue a vernos allá Santana Ahora que tocamos De nuevo Corrón Simón Sí Jesús Rodríguez Eso es todo Viejón Pues los dejamos Mi gente Porque ya llegamos Acá al peluquero A ratito Si Dios quiere Hacemos otro en vivo Órale A salvarlos Ahí estamos Ahí Cebollas Bendiciones para todos Váyanse allí Al flyer que subí Del 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 sábado Que vamos a tocar Para que apoyen ahí Dándole like Compartiendolo Porfas Los que no lo han visto Ahí se meten a mi página Ahorita ahí Va a estar enseguida De este en vivo ¿Sale? Ahí estamos Bendiciones para todos Y si soy humilde No se dejen Saludos a Junior Orocada Ahí estamos